Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a tejer cuatro productos súper fáciles para esta Navidad, que les va a encantar. El primero lo vamos a trabajar con acrílico semigrueso y aguja de 4.5 milímetros. Comenzamos haciendo nudo corredizo. Vamos a trabajar, hacemos 20 cadenas al aire. Una vez que tenemos las 20, vamos a unir en el primer punto cadena con un punto deslizado. Pasamos y hacemos un deslizado. Ahora seguimos haciendo cadenas, en este caso vamos a hacer 60 puntos cadenas. Nos tiene que quedar de esta manera. Luego de hacer los 60 puntos cadenas, vamos a hacer 3 cadenas más de subida. 1, 2, 3, en total son 63. Vamos a ir al cuarto punto, metemos, enganchamos y empezamos a trabajar puntos varetas. En toda la cadena de base, tejemos una vareta al ladito de la otra. Una lazada, meto en la cadena, engancho la hebra y voy sacando de a dos los rulitos que tengo sobre la aguja. De esta manera, completo, hasta llegar al buclecito. Ahí ya dejo de hacer las varetas. Una vez que ya tenemos todas las varetas sobre las cadenas de base, vamos a cortar. Hacemos un punto deslizado. Terminamos ahí y ahora lo que vamos a hacer es otro exactamente igual, pero en color verde. Vamos a comenzar haciendo 20 cadenas. Que las vamos a cerrar con un deslizado. Vamos al primer punto cadena. Cerramos con un deslizado. Y empezamos a trabajar las 63 cadenas. Recuerden que eran 60 más 3 de subida. Y hacemos las varetas sobre los puntos cadenas. Una vez que ya tenemos las dos tiras, vamos a arrancar primero por la roja. Estas hebritas las vamos a esconder con una aguja lanera. Y ahora sí, cortamos bien al ras. Vamos a doblar esta tira. La primera, vamos a tomar acá el extremo. 7 centímetros. Tomamos del extremo, medimos que hayan 7 centímetros. Y hacemos el primer doblez. Vamos a ir doblando más adentro. De esta manera tiene que ir quedando. Lo que vamos a hacer a continuación es pegarlo. Yo voy a utilizar la pistolita porque queda mucho más prolijo y mucho más rápido. Lo que pueden hacer si no es coserlo pasando una hebra todo por dentro. Yo lo voy a ir pegando con silicona caliente. Así. Bueno. Así es como va quedando, vamos a hacer exactamente lo mismo con el verde, una vez que ya los tenemos listos, ahora lo que vamos a hacer es tomar un algodón, este es semigrueso 8,6, pueden trabajarlo también con acrílico, con lana, lo mismo que estamos trabajando acá estos pinitos y aguja, en este caso yo voy a utilizar una 4,0 que vendría a ser un equivalente a un 2,5. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo, vamos al primer punto bajo y cerramos con un deslizado. Hacemos aumentos por cada punto de la vuelta anterior. Vamos a finalizar con 12 puntos bajos. Continuamos, vamos a hacer la vuelta 3 y vuelta 4. Acá ya tengo que poner el ganchito así no me pierdo. Vuelta 3 y 4, todos puntos bajos. Son 2 vueltas manteniendo los 12 puntos bajos. Luego de tener las 4 vueltas, ya las 2 vueltas de puntos bajos rectos, vamos a hacer un deslizado en el punto de al lado. cortamos hebra, vamos a enhebrar con una agujita lanera y vamos a pasar, vamos a cerrar este medio círculo tomando la pancita de afuera del punto y pasando por cada punto con la aguja. cerramos y ahora solamente nos faltaría hacer el último paso para terminar este medio círculo. van a tomar una lana gorda o si no tienen es lo mismo una semigruesa, el mismo material que estaban trabajando pero en color blanca o cruda. yo voy a trabajar con esta que es bien gordita, es de 5 milímetros y van a ir cortando tiras de 17 centímetros. marcan 17, van cortando tiras y van a cortar 15 tiras, si es lana gruesa cortan 15 tiras y si es la semigruesa o la semigorda van a cortar 25 tiras de 17 centímetros. ¡Suscríbete al canal! Una vez que lo peinaron todo, esta pelusa no la tiren, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar un pedacito, así, y vamos a hacer una pelotita con las manos. Vamos a darle bien la forma de bolita. Y una vez que tenemos ya esta pelotita lista, la vamos a reservar y la vamos a guardar para luego pegarla como pompón. Y ahora vamos a ir armando el primer artículo. Voy a pegar con la silicona caliente. Vamos a ir armando el primer artículo. Colocamos la barbita, que se adhiera bien. Colocamos bien en el medio donde tenemos, que hicimos la unión, donde se ve esa hebrita. Ahí, justo ahí, colocamos la naricita. Y por último, vamos a colocar este pompón que hicimos con el reciclado, con lo que había quedado de la pelusa de la barba. Y ahora sí, tenemos el primer producto terminado. Vamos al segundo producto. Mirá que lindo y facilísimo es este Papá Noel. Vamos al pinito. Para el pinito vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a hacerle una bola, así, de este tamaño. Para hacer esta bola, lo que utilicé fue el mismo acrílico, pero las tiritas de 14 centímetros. Lo mismo que hicimos con el Papá Noel. Cortamos las tiritas, doblamos bien a la mitad. Luego le pasé esta hebrita por el medio, pero es así de simple. Esto no lo voy a pegar, sino que lo voy a pasar con una agujita lanera. Enhebramos. Vamos a tomar un puntito así de abajo y lo vamos a coser. Y eso es todo. Una vez que me quedan estos extremos, lo que voy a hacer es esconderlo dentro de la borda. Los voy a pasar ahí, así evito cortarlo y que se me llegue a desarmar. Emparejamos los flecos de abajo. Y de esta manera tenemos los dos primeros productos terminados. Acá le puse un moño, unas pelotitas para hacerlo más atractivo. Comenzamos a tejer el tercer producto navideño y para eso vamos a trabajar con el mismo acrílico semigrueso con el que trabajamos el Papá Noel y el pinito. Y el mismo grosor de aguja, 4.5 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a trabajar 7 puntos bajos. Vamos a trabajar en técnica de amigurumis. Cerramos el anillo con un punto deslizado en el primer punto bajo. Paso, segunda vuelta vamos a hacer todos aumentos. Vamos a terminar esta vuelta con 14 puntos bajos. Colocamos el ganchito en el último punto y empezamos a trabajar en la vuelta número 3 haciendo la secuencia de un punto bajo y en el siguiente el aumento. Un punto bajo y un aumento. Repetimos toda esta secuencia hasta obtener 21 puntos bajos. Continuamos la vuelta número 3 haciendo la secuencia de 2 puntos bajos. 1, 2, y en la tercera hago el aumento. 1, 2, y el aumento. Repito esta secuencia hasta completar toda la vuelta y voy a finalizar con 28 puntos bajos. Hasta acá es que dejo ya de aumentar. Tengo hasta entonces 5,5 centímetros. Ese es el diámetro de este círculo. Voy a cortar. Saco el ganchito. Voy a trabajar un punto deslizado en el punto de al lado. Acomodo este hebrita tirándolo, pasándola para adelante para que se empareje el borde. Tirándolo para atrás, perdón. Y ahora voy a retomar nuevamente el tejido pero con otro color. Voy a pinchar ahí en el punto de al lado donde hice el deslizado. En ese punto voy a meter aguja. Voy a incorporar un nuevo color. Voy a trabajar con este acrílico que es finito, por eso lo voy a utilizar doble. Pero es sedificado, es brillante. Entonces lo que quiero es que se destaque un poco ese brillo, que tenga un poco de brillo esta pelotita. Voy a trabajar con este hilado doble y el mismo grosor de aguja. Voy a levantar con un punto cadena. Y voy a tomar cinco puntos acá, contando el de subida. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y tomo uno más. Cinco. Subo una cadena, giro el tejido y voy a seguir trabajando estos cinco puntos, cinco filas más. Una vez que ya tenemos las cuatro filas, vamos a girar el tejido y vamos a hacer un punto deslizado en el puntito del lado. Nos deslizamos. Y ahora vamos a levantar uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Dejan un punto sin trabajar, se van al siguiente haciendo un punto deslizado. Y finalizan con otro deslizado en el puntito del lado, en el último punto. Y ahí terminaríamos esta pelotita navideña. Y listo, así queda terminada esta pelotita para colgar en el arbolito de navidad, para hacer una guirnalda, un detalle. Y la podés decorar como a vos más te guste. Vamos al último diseño. Para este último producto que les voy a enseñar a hacer, voy a trabajar con un hilo doble. Esto es un algodón semigrueso que viene con lurex, que viene con un brillito. Lo voy a trabajar doble para que me quede más rígido, más apretadito. Lo voy a trabajar también con aguja de 3.5 milímetros. Así, ambos cabos, los dos juntos, tienen 3.5 milímetros. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 12 puntos varetas. Voy a hacer el anillo mágico, subo con tres cadenas al aire. Uno, dos, tres. Y voy a trabajar esta vuelta, adentro del anillo, las varetas, para completar las 12 varetas de esta primera vuelta. Recuerden que las tres de subida cuentan como un punto, así que ya tenemos dos varetas. Completamos hasta obtener 12 varetas dentro del anillo. Vuelta número 2. Vamos a cerrar primero este círculo, este anillo. En el tercer punto cadena que hicimos de subida, metemos aguja y pasamos con un punto deslizado. A continuación, voy a hacer 6 cadenas al aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a hacer un punto picot y para eso voy a ir hacia abajo contando uno, dos, tres puntos. Meto aguja, engancho hebra y hago un punto deslizado para hacer el picot. Ahora voy a hacer tres cadenas al aire. Uno, dos, tres. Voy a dejar un espacio sin trabajar, me voy al segundo, meto aguja, engancho hebra y hago un punto deslizado. Nuevamente levanto seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hago el picot contando tres puntos hacia abajo. Uno, dos, tres. Meto aguja, hago un punto deslizado. Nuevamente uno, dos, tres. Dejan una cadena, un punto sin trabajar, nos vamos al siguiente punto haciendo un deslizado. Y de nuevo levanto seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Contamos tres hacia abajo. Uno, dos, tres. Hago un punto deslizado para formar el picot. Tres cadenas al aire. Uno, dos, tres. Dejamos un punto sin trabajar, vamos al siguiente punto haciendo un deslizado y repito toda esta misma secuencia. Una vez que llegan a la última punta, vamos a hacer un punto deslizado. Donde habíamos levantado para hacer la primer punta. Hacemos un punto deslizado. Y acá ya cortamos la hebra. Esta es una estrella de seis puntas, es la estrella de David. La pueden hacer con cualquier hilado. Este lo hice con un hilo más finito. Este las hice con el mismo hilado, pero con una aguja un poquito más floja. Y noten también la tensión y el tamaño. Este quedó un poquito más grande, pero quedó mucho más flojita. Esta quedó bien firme, porque trabajé con una aguja de 3.5. Una aguja más apretadita. Espero que les haya gustado mucho el tutorial del día de hoy. Que los puedan poner en práctica. Son súper fáciles de hacer, de realizar. Ideales para regalar, para vender. Para que esta Navidad sea más especial. Les mando un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal!